Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Estamos teniendo clases abiertas y una serie de actividades sobre el proyecto, donde nosotros nos quedan 24 horas, en toda la actividad y en toda la actividad, ¿no? Y ya son en los que han visto estudiantes que se reúnen a los que se han hecho con el futuro, que se han hecho con la vida y lucha, justamente yo recibo la meta de diálogo, que es diálogo que sea abierta, que será ferida en directo, justamente para que no sea una meta entre cuatro personas, y donde realmente se posee el tratamiento de este proyecto, que es una provocación intentar tratarlo justo ahora, el 28, cuando nosotros sí queremos dialogar, no somos una duda, pero queremos dialogar como corresponde a una respuesta real, justamente con todas las políticas secundarias, que estamos llevando a ver a los públicos. Bueno, a ver, ¿qué dicen ustedes al planteo que están en el...